Sobre el puente de Arica, todos pasan, todos pasan. Sobre el puente de Arica, todos pasan, yo también. ¿Quieren morir? ¿Cómo hace el perro? ¿Quieren morir? El perro hace así. Bueno, contanos, ¿cuándo compraste esta muñeca? El sábado en la mañana fuimos, fuimos con mi sobrina, porque son un montón de sobrinos que tenemos. Y resulta que mi marido me había dicho por la muñeca. Yo digo, no, yo me molé otra cosa, le digo yo. Resulta de que le compramos a los varoncitos, todo eso, y no había otro para la nena, no había mucha variedad de juguete para nena. Resulta de que mi marido me dice, bueno, yo me molé este, listo, dice. Y lo único que hizo fue apretar, listo, anda las pilas. ¿Qué pasó acá a las nenas? Se la trajimos, es más, porque se iba de viaje, se la regalamos antes, y jugó un rato todo eso. Y la dejaron ahí. Claro que yo se la agarré para cantársela a mi nena, más chica de cuatro, seis meses tiene mi nena. Y la empiezo a escuchar bien, y digo, nada, nadie se la mismo. Llamé a mi marido, le digo, Raúl, ¿qué escuchá? Y se la aprieto y escucha. Como el salto que dice sobre el puente, está hablando de San la Muerte, que es un demonio creado en México. Y segundo, los perros, bíblicamente, son las personas que caminan mal, torsionan o creen, hacen todo lo malo, y eso van a estar fuera de la salvación de Dios. Entonces me saqué subliminar muy fuerte. Yo fui al derecho consumidor, acá de Chipoleti, de Chipoleti me mandaron a Neuquén, porque como fui a comprar en Neuquén, intervenía allá en Neuquén. Allá me dijeron que, como tenía que tener las boletas, no tenían la dirección de la compra. Es decir, el mayorista tampoco, el que vende tampoco tiene la culpa, digamos, porque están por todos lados, lo he visto por todos lados. Resulta de que, bueno, fui al mayorista y me dijeron, lo único que podemos hacer nosotros es hacer el intercambio, que te devuelva la plata de la compra y devolvimos la muñeca. Y yo, disculpando la palabra, le digo yo, y la canción, porque mis sobrinos se la saben todas. Hasta yo ando traumada con el tema de la muñeca, la tengo escondida en el baño. ¿Cómo es la canción de la muñeca? Te amo a ti, te amo a ti eso. ¿Cómo dice la canción? Yo quiero amaril. ¿Vio? ¿Qué hago yo con esto ahora? Sobre el puente de Arigá, todos pasan, todos pasan. Sobre el puente de Arigá, todos pasan, yo también. ¿Quieren morir? ¿Cómo hace el perro? ¿Quieren morir? El perro hace así. ¡Go, go!